Para este fin de semana, autoridades de los diferentes mercados aseguran que ha existido una devalación de precios en algunos productos, especialmente de la canasta básica. Aseguran que esto es debido al alza de los combustibles que ha existido y también la problemática que existe en el nivel de traslado que han solicitado a las autoridades se ha solucionado de manera pronta. Tenemos que decir que hay productos que han subido, también tenemos algunos productos que han bajado, el caso de la cebolla que bajó dos lempiras igual, bajó dos lempiras la papa, pasa de 14 a 12 lempiras igual a ese precio la cebolla blanca, mantiene su precio la cebolla roja siempre a 20 lempiras la libra y dos lempiras de incremento en el precio del frijol rojo de 62 a 64 lempiras la media y en todos los demás productos, todos los demás sectores hay estabilidad. Ha estado una leve baja en cuanto a la producción, nos preocupa porque hace un par de semanas ha estado ingresando al mercado lo que es la producción nueva, esperemos de que esto sea pasajero, que sea temporal y que en las próximas semanas podamos volver hacia la baja, recordemos que hace un mes aproximadamente o dos meses nosotros le bajamos de 64 a 62 lempiras, pero repito es un producto de bastante consumo y cualquier incremento afecta al consumidor. El gobierno de la república a través de la Feria Lempirita ha establecido o ha estandarizado los precios para que no golpee la economía y los bolsillos de los hondureños, ante esto anuncia que se mantienen los precios y que no hay variación debido al aumento de los combustibles. Este fin de semana seguimos manteniéndonos en los mejores precios como ser en las legumbres, en la papa, en el tomate, en la cebolla, desde 13 a 15 lempiras la libra, tenemos lo que es la remolacha, 10 lempiras, tenemos una variedad de cebolla, cebolla roja, cebolla blanca, cebolla maría, el banano verde, tenemos banano de exportación, el limón indio, limón persa, el patas, a 3 lempiras, el pepino, a 3 lempiras la unidad, en lo que son las frutas, pues la papaya, la prima, la sandía, varían sus precios de acuerdo a su tamaño. Y en las carnes, pues el cliente tiene un ahorro significativo hasta de 4 o 5 lempiras, porque aquí usted encuentra las carnes rojas a 60 lempiras, la de cerdo a 50 y 52 lempiras. Con cámaras y edición de Arno López, para el Centro de Noticias, Roberto Molina.